Buenos días por la mañana. Vamos a una experiencia un poco distinta. Aprovechando las vacaciones tenemos ganas de conducir una moto de agua. Va a empezar conduciendo ella, o sea que si os perdéis la parte de la que conduzco yo es que nos hemos matado. Gracias, eh. O que estamos enterrados en el agua. Porque si yo voy de paquete, esta acelera y me deja a mí en el agua, no creo que se me dé vuelta y vengas a por mí. ¿A que no, Ele? No. Vamos al puerto de Alicante, estamos por la zona de los puestecitos. Todos cerrados, ¿no? Lo mismo es esto, o sea, le diría que de ocho, ¿eh? Igualito, ahora no hay nadie. Hombre, hay alguno abierto ya. Bueno, pues ya estamos esperando a la excursión. Ahora a las 11, vamos a ir 4 o 6 motos. Estoy nervioso porque conduce ruso. A ver, cuéntanos, Ele. ¿Cómo nos vas a llevar? A ver. Despacito, porque me da miedo. Sí, claro. Y si los demás corren, vamos a ser los últimos, ¿no? No, 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 no La llave está adentro, cogerla. Por aquí, caballero. Por aquí, caballero. La llave está adentro, cogerla. La llave está adentro. Bueno, pues ya la vamos sacando del puerto. Va conduciendo Rousse. Muy bien, por cierto, ya la ha cogido el tranquillo. Como despacito, saliendo del puerto. Nos pide que adelantemos por la derecha para poder salir, ya que el barco va a ir lento. Quedas dos. Quedas dos. Quedas dos. Gracias por ver el video 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 Y así se fastidia Podéis dejarnos vuestra opinión en los comentarios Y así prometemos intentar haceros caso Pero eso será En otro video Gracias por ver el video